Hola a todos, en este video tutorial vamos a explicar el proceso de firma digital de correo electrónico utilizando las claves que incorporan los certificados electrónicos emitidos por la fábrica nacional de moneda y timbre. Como cliente de correo electrónico utilizaremos Mozilla Thunderbird que es libre y se encuentra disponible de forma gratuita para las principales plataformas y sistemas operativos como Microsoft Windows, Linux y Mac OS. Lo primero que necesitamos es una copia de nuestro certificado. La forma más sencilla de obtenerla es exportando el que se instaló en nuestro navegador durante el proceso de solicitud a la fábrica nacional de moneda y timbre. Para ello abrimos el navegador, hacemos clic sobre el icono menú y pulsamos sobre preferencias. Vamos a la sección avanzados y pulsamos en el botón ver certificados. En la pestaña sus certificados nos aparecerá una lista de todos los que tengamos instalados en el navegador. Elegimos el que nos interesa y pulsamos en hacer copia. Tenemos que proporcionar una ubicación donde guardar la copia y un nombre. Una vez que lo hayamos hecho, damos en guardar. Nos pide que introduzcamos una contraseña con la que proteger la copia que estamos realizando. Tenemos que teclearla dos veces por motivos de seguridad. Pulsamos aceptar y nos aparece una ventana informativa indicándonos que la copia se ha producido de forma correcta. Ahora tenemos un fichero que contiene la copia protegida por contraseña de nuestro certificado electrónico. El siguiente paso será abrir el cliente de correo Mozilla Thunderbird e instalar el certificado a partir de esta copia. Para ello pulsamos en el botón menú, preferencias, configuración de cuenta. Elegimos la cuenta que queramos utilizar para firmar los mensajes y en la sección seguridad hacemos clic sobre el botón ver certificados. Vamos a la pestaña subcertificados y pulsamos en el botón importar. Elegimos la copia que hemos realizado anteriormente y pulsamos sobre abrir. Nos solicita la contraseña con la que protegimos la copia. Aceptamos y nos informa de que la copia se ha restaurado de forma correcta. Ahora es importante que vayamos a la pestaña autoridades y editemos las opciones de confianza en la fábrica nacional de moneda y timbre que es la entidad que ha emitido nuestro certificado. Para ello la buscamos en la lista, hacemos clic sobre su certificado raíz y pulsamos sobre editar confianza. Marcamos las tres casillas y aceptamos. Ahora ya tenemos instalado nuestro certificado electrónico en Mozilla Thunderbird. El siguiente paso será indicarle a la cuenta de correo electrónico que queremos utilizarlo para firmar nuestros mensajes. Para ello pulsamos sobre el botón seleccionar en la sección firmado digital. Elegimos nuestro certificado y pulsamos sobre aceptar. La ventana informativa nos solicita, nos informa, de que el certificado también puede estar disponible para el cifrado del correo electrónico. En principio marcaremos no. Debajo del nombre de certificado tenemos una casilla, firmar mensajes digitalmente. Si está marcada, todos los mensajes que enviemos desde esta cuenta se firmarán automáticamente sin pedirnos confirmación. Si la dejamos desmarcada, el proceso de firma tendremos que realizarlo de forma individual para cada mensaje que enviemos. Vamos a redactar el primer mensaje y vamos a proceder a su firma antes de enviarlo. Redactamos y completamos todos los campos necesarios. En el menú seguridad, hacemos clic y elegimos la opción firmar digitalmente este mensaje. Una vez que lo hayamos hecho, en la parte inferior derecha de la ventana nos aparece un icono con forma de sobre que nos indica que el mensaje se va a firmar antes de su envío. Vamos a enviar. Y listo, ya hemos enviado nuestro primer mensaje firmado digitalmente. El receptor del correo, cuando lo reciba y abra el mensaje, se encontrará con el mismo icono que nos aparecía a nosotros indicando que el mensaje estaba firmado. Si hacemos clic sobre el icono, nos aparecerán los datos del firmante que ha enviado el correo. Nombre, NIF y dirección de correo desde la que se ha enviado. Si hubiera algún problema, se reflejaría. Entre los problemas que podríamos encontrarnos, podríamos citar que el mensaje se haya modificado durante el envío o que la dirección de correo del remitente no coincida con la que se incorpora en el certificado electrónico. En cualquier caso, nos daríamos cuenta porque el icono del sobre cambiaría y aparecería un signo de interrogación informándonos de la incidencia. Pues nada más. Como veis, el proceso es muy sencillo. No obstante, si tenéis alguna duda, os podéis poner en contacto con vuestros tutores que os ayudarán gustosamente. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias. Gracias.